¡Qué barbaridad! Estoy todo contracturado. Y hasta la altura del año es complicado. Es la altura del año. Y hay gente que utiliza esta altura del año para arrancar a hacer ejercicio porque se viene la época de la playita. Exacto. Y el arrancar a hacer ejercicio no es para tuito la bota de postura, ¿no? No, hay que tener ciertos cuidados, ¿verdad? Yo pensé en realidad como no sé qué postura inicial debo tener para empezar a hacer ejercicio, no hago. No es lo más recomendable. Mejor es asesorarse con alguien y te puede decir cómo empezar. Pero es importante. Es muy importante. Digamos, la postura inicial de cada ejercicio es un fundamento técnico dentro de lo que se... para construir, digamos, los ejercicios de cualquier tipo de ejercicio y sobre todo la gimnasia correctiva que es lo que a mí me compete, ¿verdad? O sea, es importantísimo. Es uno de los fundamentos técnicos principales. Una vez que uno tiene el sector del... para hablarlo más, menos técnico, digamos, y más claramente, cuando uno quiere trabajar determinada zona del cuerpo, con determinada técnica de movimiento, determinadas estructuras y qué sé yo, una de las cosas fundamentales es ver cómo empezar, en qué posición. Si de pie, si sentado, si piernas separadas, si piernas juntas, si acostado en diferentes decúbitos, ya sea decúbito dorsal, o sea, boca arriba, boca abajo, decostado. O sea, es fundamental empezar el ejercicio en la correcta posición. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, quiero trabajar tren superior, por ejemplo, músculos dorsales, que son los músculos posteriores de la espalda, ¿verdad? Si lo empiezo de pie, haciendo movimientos extensos hacia atrás, puedo complicar la zona lumbar. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo una persona que está haciendo un ejercicio, están evaluándolo y está colocándole la posición para empezar un ejercicio de pie, sentado, con su columna alineada, etcétera. Ahí son ejercicios de movilidad lateral, donde la persona está con piernas separadas para que su base de sustentación sea más amplia, fijando y estabilizando la zona lumbar para poder comenzar los movimientos laterales y no perjudicar otras zonas, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ejercicio sentado. Si nosotros queremos trabajar cuello, ¿por qué vamos a trabajar de pie? Porque solamente es simplemente agregar una energía, una fuerza que no vamos a necesitar para ese movimiento. Entonces, los ejercicios de cuello perfectamente se pueden hacer sentados, entonces la columna está bien apoyada, los pies bien alineados, etcétera. Estos ejercicios, que son ejercicios para músculos dorsales, para la espalda y torsiones, también se tienen que hacer sentado, porque si lo hago de pie, puedo comprometer la zona lumbar, ¿está? Haciendo una exigencia que en realidad no me va a favorecer en la intención que yo tengo con el ejercicio que elegí. Entonces, es muy importante cómo se inician los ejercicios para obtener un mejor resultado en la zona que realmente quiero trabajar. Acá, por ejemplo, también, esto se debe hacer sentado por anular la zona lumbar, estabilizarla y focalizar el ejercicio en la zona dorsal y movilidad de articulación de hombro. Es muy importante la alineación de la columna, por eso ponen la esfera atrás de la cabeza para que la columna cervical esté bien estable. Y, Cristina, ¿qué pasa cuando la persona que debe adoptar la posición correcta para realizar determinado tipo de ejercicios tiene algún tipo de impedimento que no puede iniciarlo de esa forma? Exacto. ¿Hay alguna alternativa para eso? Siempre. Siempre. El fisioterapeuta siempre tiene que tener la alternativa de acuerdo a cómo se presenta la postura del paciente, la edad, su condición física, etc. O sea, una persona muy mayor, por ejemplo, en la posición cuadrupedia, o sea, cuatro patitas, a veces es imposible ponerlos. Generalmente se trabaja la zona dorsal, la zona lumbar, la movilidad, pero hay otras posiciones, sentado, acostado, de cubito dorsal, o sea, boca arriba. Se pueden adoptar muchas posiciones. Hay personas mayores que pueden adoptar esta posición y poder levantarse, pero otras personas no. No, claro, seguro. Por ejemplo, acá en el grupo este de gimnasia especial para adultos mayores están todas sentadas y estamos trabajando tren superior, la movilidad del hombro, la movilidad lateral de columna, ¿está? Es una banda elástica que me permite estabilizar la posición de los hombros y de los brazos y me permite estabilizar la zona lumbar y la cadera para no comprometer un falso movimiento o una inestabilidad que me comprometa la zona lumbar. O sea que es muy, muy importante asegurarse. Yo conozco personas por ejemplo que me decían porque yo con las tareas de la casa o gente que trabaja en la construcción. Yo cuando levanto los baldes y los levanto y los bajo, pero ojo, porque levantar los baldes y bajarlos está trabajando los brazos, pero si está de pie y con los pies juntos va a comprometer su zona lumbar y sobrecargar la columna. Entonces hay que tener mucho cuidado que los ejercicios generalmente se hagan en ámbitos de lugares de ejercicio y guiados por profesionales. Y guiados por profesionales. Eso es fundamental porque probablemente mucha gente que haga ejercicio o la mayoría si no tiene el asesoramiento correspondiente no tendría el discernimiento necesario para ver cómo comenzar. Y aparte hay por ejemplo se han viralizado videos por ejemplo donde una señora una muchacha joven haciendo las tareas de la casa hace ejercicio. Esa persona que se ve en ese video evidentemente está entrenada físicamente con otro tipo de actividad. O sea se ve una persona entrenada muscularmente entrenada con una posición de estabilidad de columna que no se hace con las tareas de la casa y pone ejercicios. Ahí va. Entonces la gente preguntó ah sí porque yo cuando paso el paño puedo hacer brazos sí pero ojo porque esa persona que lo hizo estabilizó su columna y lo supo hacer. Cristina muchísimas gracias por estos minutos. Muy bien antes de irnos quiero agradecerle a toda la gente que llamó que están interesados por los grupos de gimnasia para adultos mayores que empiezan en febrero y todos los que llamaron están anotados y a todos los vamos a llamar para comunicarles el día de comienzo el día y la hora y los que no los que todavía están a tiempo para comunicarse con la producción para anotarse. Muy bien muchísimas gracias cerramos por aquí el encuentro con Cristina Hernández. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.